Música Sí, de hecho estamos muy contentos porque el día de hoy tuvimos un registro de 396 equipos en total de la Copa de las Naciones de Anone cuando hemos cumplido alrededor de 380, 320 equipos, así que hasta año rompemos un récord en participación. Sí, bueno en realidad siguen los 3 fines de semana de competencia, así tuvimos que recorrer el torneo un poquito por los temas de la contingencia ambiental pero bueno, por suerte ya llegaron las lluvias, ya se mejoró un poquito el clima, perdón, el medio ambiente, así que ahora ya retomamos la Copa de las Naciones van a ser 3 fines de semana empezando la semana pasada, seguimos con esta y la final va a ser el 17 de julio. ¡La playera por favor! ¡No te quiero por favor! ¡Por favor! Pues la verdad lo que queremos es que sigan participando cada vez más y más niños porque pues es un torneo muy importante para nosotros a nivel mundial es el torneo sub-12 más importante del mundo, entonces pues promover deporte, promover actividad física, valores, convivencia en la familia eso es muy importante para nosotros y este año bueno pues no ha sido la excepción y bueno ahora con esa sorpresa ¿no? de que rompemos récord de participación. En un principio sí tenía el reconocimiento como mundial sub-12, ahora no tenemos el reconocimiento como tal pero toda la formalidad y toda la organización del torneo pues cumple con todos los requisitos ¿no? de un torneo formal de esa categoría. Sí, soñamos con ir a París, el año pasado nos llevamos a Marruecos, es muy importante mencionar esto, el año pasado nos llevamos a Marruecos al equipo de las Chivas y quedaron en segundo lugar, jugaron la final contra el equipo local Marruecos y bueno ahí perdimos pero bueno tenemos toda la ilusión de que este año tagábamos un muy buen papel. Sí, incluso existe todo un protocolo, todavía estaba en duda cuando recientemente fueron, los ataques estaban en duda que fuera en París pero bueno ahora están más tranquilos las cosas, hay un protocolo de seguridad, todo el tiempo nos están informando de cómo están las cosas y cualquier cosa que llegara a resultar riesgosa se cancelaría el torneo o se haría un cambio de plano de país pero bueno Grupo Danone está muy pendiente de esto y bueno lo primero para nosotros es la seguridad de los niños. Pues mira tenemos a nivel Grupo Danone, tenemos varios proyectos sociales, tenemos desde este que es la Copa de las Naciones Danone y Campeones de la Salud que promueve estilos de vida saludables en los niños, tenemos también otros que ayudan, un proyecto que se llama Construyamos Sus Sueños que ayudó a los niños con cáncer que como sabemos el cáncer es la segunda causa de muerte infantil en niños entonces para nosotros es muy importante ayudarlos a través de donativo, hacemos un donativo anual alrededor de 8 millones de pesos siempre y bueno ayudamos, tenemos al día de hoy 600 niños, más de 600 niños en tratamiento. Bueno a todos los niños, a todos los papás los invitamos a que sigan el torneo de la Copa de las Naciones Danone 2016 en Talento Soccer.